En esta administración, oficiales del Registro Civil fueron cerradas por diversos actos de corrupción en que incurrían los jueces y le representaban ingresos económicos. La directora en Coahuila del Registro Civil aseguró que son indicaciones del gobernador del estado, Rubén Morila Valdés, no permitir se cometan irregularidades en estas dependencias. Se han cerrado cuatro oficinas, actuaciones equivocadas por parte de los oficiales del Registro Civil, desde realizar actas de nacimiento de personas que no se encuentran dentro de sus archivos, realizar modificaciones en el sistema a través de una aclaración, que en muchas de ellas sí procedían las aclaraciones, pero ellos no deben de hacerlas, las aclaraciones únicamente las realizamos en la dirección del Registro Civil. ¿Desde el punto de vista periodístico de transparencia le podemos llamar corrupción? Pues sí, se le pudiera decir. Y obviamente una de las indicaciones del gobierno del estado es acabar con todas estas actuaciones. Mencionó que estas irregularidades se detectaron durante las auditorías permanentes que realiza la Dirección General del Registro Civil, y al ser descubierta si los jueces no pudieron explicar los motivos se separaron de sus cargos y sus oficialías fueron cerradas. Estas son las número uno de Monclova, otra en la localidad de la Ventana de Viesca y una más en Palaú. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG Informo, Eduardo Hernández.